Buenas tardes a todos, a todas, compañeros, colegas, estudiantes, a todos aquellos y aquellas que les interesó sumarse a estos encuentros de la Semana Federal de UNIPE, y particularmente a este encuentro que estamos coordinando junto con Ana Manso y Sandra Pedersoli. Trabajamos todos en diferentes espacios de la Universidad Pedagógica, en mi caso como coordinador de la Especialización en Política Educativa, y este encuentro lo estamos desarrollando en el marco de un ciclo de actividades dentro de esta semana, vinculado con el tema de educación, culturas institucionales y pandemia, y la propuesta del encuentro de hoy tiene que ver con compartir el resultado de un proceso de investigación que nos fuimos dando justamente junto con Ana, junto con Sandra, otro compañero más que hoy no está, pero que muchos lo conocen, que es el profesor Rafael Gagliano, y también la oportunidad que tuvimos de contar con una serie de estudiantes de la especialización que el año pasado se sumaron a esta iniciativa, una iniciativa asociada a poder entender qué estaba pasando con la situación de la pandemia en el sistema educativo. La verdad que este fue un proyecto que nació de diálogos, de conversaciones que empezamos a tener entre los profesores, pero luego con los estudiantes, en diálogos, en algunos casos muy informales, en otros casos tratando de entender qué estaba pasando con el contexto de aislamiento, con la situación que estábamos viviendo todos hacia el mes de marzo y abril. Me recuerdan todos que fueron dos meses para todos, en cuanto a la incertidumbre, en cuanto a la perplejidad que nos generó de un día para el otro estar en situaciones de encierro fuerte, aislamiento, como lo que significaron fuertemente los primeros meses, muchos miedos asociados acerca de qué vamos a estar experimentando en nuestra tarea docente, en nuestra tarea familiar, en nuestra vida comunitaria en general. Con lo cual, junto con compartir situaciones personales y grupales en torno a esta cuestión, nos pareció interesante aprovechar el contexto para pensar en un proyecto que tenga que ver con justamente recuperar las experiencias, las representaciones que estaban viviendo diferentes actores del sistema educativo, docentes, directivos, inspectores, equipos técnicos, y lo empezamos a pensar primero en una escala muy pequeña, en poder hacer algunos encuentros vía Zoom, porque era la única opción, y es la única opción que todavía seguimos teniendo cuando pensamos en este tipo de estrategias. Y luego el proyecto fue cobrando más volumen, más intensidad, se fueron involucrando otros compañeros al proceso. Así que la propuesta del encuentro de hoy tiene que ver con un poco reconstruir este proyecto, contarles un poco los resultados que nos fuimos dando, en un proyecto que tuvo una intención cuantitativa y también cualitativa, como ahora les vamos a compartir junto con Ana y con Sandra. Y por otro lado, sumar en esta presentación la experiencia propia que tuvieron algunos estudiantes que participaron de este proceso. Hoy contamos con la presencia de algunos de ellos, como Andrea Volpatti, Walter, Muñoz, quizás se sumen algunos o algunas más luego. Y posteriormente vamos a contarles un proyecto que estamos desarrollando, intentando desarrollar a partir de marzo de este año, para ver un poco qué está pasando con justamente el regreso a clases, qué pasa con las instituciones, qué pasa con los docentes, qué pasa con las propuestas educativas en general. Así que bueno, un poco el encuentro se divide en dos momentos, y luego por supuesto un momento de apertura, de intercambio, de debate, que bueno, es lo que a todos nos enriquece en estos encuentros. Así que si les parece bien, ahora vamos a, yo voy a compartir pantalla, y un poco vamos a contar más formalmente de qué se trató el proyecto y cómo lo fuimos desarrollando, y algunos de los resultados que están todavía en proceso de revisión, pero que ya podríamos llamarlos como resultados preliminares de investigación. Si les parece, Ana y Sandra, comparto pantalla. Dale, dale, un poco vamos a ir, creo, intercambiando con Sandra. Y les doy el lugar a ustedes para que empiecen a comentar esto. ¿Te ve? Sí, lo que pasa es que tenés que ampliar en la presentación, en la copita, apretar la copita. Bueno, como decía Marcelo, este trabajo de indagación que se fue gestando sobre la marcha, nos gusta llamarlo como un trabajo exploratorio que se fue construyendo en proceso, y básicamente el propósito, queríamos nosotros poder ver, analizar cuáles eran las representaciones, las estrategias que los múltiples actores del sistema educativo, y cuando pensamos en actores, pensábamos en directivos, pensábamos en docentes, pensábamos en inspectores, tenían acerca de los procesos de continuidad y del regreso a las aulas en contexto de COVID. Como Marcelo dijo, marzo, abril, empezamos a discutirlo, pero fue tomando carne y desarrollo en los meses de mayo y agosto. En este sentido, trabajamos con dos tipos de instrumentos de indagación, uno de naturaleza más cuantitativa y otro de naturaleza más cualitativa. En primer lugar, armamos una encuesta autoadministrada, esa encuesta que llevó bastante proceso de producción y que no había una muestra predeterminada a quién iba dirigida, sino que con los medios de comunicación disponibles que teníamos a través de nuestros estudiantes, conocidos, comunicación de la universidad, fue llegando a donde la encuesta llegó y donde la gente que tenía disposición para contestarla, la contestó. Nosotros mismos fuimos probando ese instrumento, por momentos nos parecía larga, por momentos... Es decir, también queremos señalar el contexto de producción de esta indagación. No obstante, contestaron esa encuesta setecientos, para nosotros su número importante, dada la precariedad de las herramientas con las cuales contábamos, de setecientos veinticinco actores del sistema educativo, de múltiples perfiles y también de varias provincias, pero predominantemente, cuando entramos a hacer la sistematización, contestaron respondiendo, predominantemente, docentes de nivel secundario común, que desempeñaban en áreas básicas en gestión estatal, con dos o más cargos, y tenían una antigüedad mínima de 15 años, y si bien contestaron algunos de Ciudad de Buenos Aires, predominantemente fueron de Provincia de Buenos Aires. Advertimos que los que mayormente contestaron eran docentes jóvenes. Docentes jóvenes que, acá pueden ver en la gráfica, un 46% o 47% fueron de nivel secundario, y en segundo en lugar, de nivel primario, y fíjense ustedes que hubo más respuestas de nivel superior que de inicial. Con referencia al tipo de gestión, es abrumador la mayoría de gestión estatal, solo un 14%, casi 15% de gestión privada, y un sector muy pequeño de gestión social. Y como pueden ver acá, las antigüedades de los docentes que respondieron, un 26% entre 6 y 10 años de antigüedad, y un 23% hasta 5 años de antigüedad. Eso es lo que nos permite decir que mayoritariamente respondieron docentes de poco tiempo, para lo que es la permanencia en el sistema educativo, en sus cargos. Nosotros también teníamos ahí una hipótesis más al interior del grupo, que tiene que ver con que la encuesta circuló a través de medios, el link desde WhatsApp, digamos por redes, comunicación de la universidad, y nos preguntábamos si eso tenía que ver con que los que respondieron son las personas, o docentes, que tienen un vínculo más fluido con las herramientas tecnológicas. Una pregunta. Así es. Pasamos a la siguiente, Marcelo. Bueno, ¿cuáles fueron las principales dimensiones que nos interesó indagar? Esto tanto en los grupos focales o los grupos de discusión, que, bueno, me faltó decir que fueron seis grupos focales, en los cuales participaron docentes y directivos de inicial, inspectores, docentes y directivos e inspectores de primaria, trabajamos con supervisores por separado, docentes, directivos y supervisores de educación superior, y docentes y directivos o distintos perfiles de contextos de secundaria, perfecto, y distintos docentes de contextos de encierro. Acá es importante señalar la tarea que desarrollaron los estudiantes de la especialización, porque, como en general, nuestros estudiantes son docentes del sistema educativo, fueron ellos los que contactaron a docentes conocidos para que conformaran estos grupos de discusión, grupos focales, que eran de alrededor de 25, 29, 30, depende de los niveles y modalidades que fueron participando de los grupos de discusión. ¿Alrededor de qué cuestiones se dieron las discusiones? Se dieron alrededor, o lo que llamamos dimensiones del estudio. A nosotros nos interesó separar comunicación de continuidad pedagógica, porque advertíamos a poco andar que había como una forma de asimilar, que comunicarse con los estudiantes podía ser entendida como continuidad pedagógica o como actividades relativas a la enseñanza. Entonces, separamos y trabajamos sobre comunicación con familias y estudiantes, en referencia a eso tratamos de ver con qué modalidad, qué frecuencia, qué estrategias predominantes habían tenido con la comunicación con los estudiantes o las familias, y también las dificultades específicamente en el contexto de ASPO. También, y por otro lado, tratar de ver cuáles eran las estrategias que se habían desplegado, ya sea individual o institucionalmente, en relación a la continuidad pedagógica. ¿De qué tipo eran? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué dificultades habían encontrado en estas estrategias? También nos interesó saber o ver qué decían con respecto a su propia percepción del trabajo, es decir, qué demandas estaban sintiendo alrededor del trabajo docente y qué percepciones habían o representaciones o sentimientos que fueron sobre lo que mayoritariamente respondieron, habían sentido durante el aislamiento. Por otro lado, y esta dimensión principalmente fue trabajada con directores, y con supervisores, cuáles habían sido las estrategias institucionales, y hubo una intención de recuperar, con no demasiado éxito, diríamos nosotros, experiencias exitosas en contexto de aislamiento. Y por otro lado, esta dimensión que para nosotros fue muy interesante, preguntar en plena situación de aislamiento, cómo percibían el potencial o el hipotético regreso a las aulas. Y en referencia a eso, pusimos el acento en las condiciones organizacionales, la enseñanza, la convivencia y la evaluación. Podemos pasar a la otra, Marcelo, si te parece. Sí, quizás simplemente un agregado muy chiquito, esto que planteó Ana en torno al tema de las experiencias, para nosotros era un tema interesante poder analizar, sin embargo, quizás en muchos casos a veces tiene que ver con cierta auto-devaluación, respecto de si la experiencia vale la pena o no impartirla, o qué tipo de posibilidad hay de sistematizar este tipo de procesos, procesos que en algunos casos eran muy ricos los que se relataban, pero cuando decimos que no tuvimos mucho éxito, más tiene que ver con nuestra posibilidad de haberla sistematizado luego, en el sentido de que quizás los aportes existían, pero la posibilidad de sistematizar este tipo de procesos con diálogos vía Zoom nos resultó muy complejo, con lo cual en esta primera sistematización que nos estamos presentando hoy, este punto sobre experiencias no lo estamos pudiendo compartir, pero sí lo empezamos a pensar como elemento muy importante para el proyecto que nos vamos a dar para este año. Y tal vez, y también a modo de hipótesis, vinculadas a la necesidad de la escritura. Nosotros sabemos que en las escuelas suceden muchas cosas, pero también sabemos la necesidad de que haya registros y procesos escritos de esas experiencias que llevan a cabo las escuelas. Es decir, me hace acordar algo que comentamos siempre con mi compañera, con Cristina que está acá, Ruiz, que se cree que una escuela no tiene proyecto institucional, sino está escrito. Pero todas las escuelas tienen proyecto institucional, a veces lo que falta es hacer ese salto hacia la escritura. ¿Qué es lo que encontramos? Y vamos acá a hacer como una pincelada de las tendencias predominantes. De ninguna manera vamos a empezar a relatar en extenso las cosas que fuimos encontrando, pero si se abre el diálogo podemos cambiarlo. Cuando nosotros preguntamos con respecto a la comunicación, el 96,7% de las personas que respondieron, respondieron que se comunicaron de alguna manera con estudiantes y sus familias, y lo hicieron en términos de poder asegurar la continuidad pedagógica. No obstante, lo que aparece después, que no todos los estudiantes, o no todas las familias, se habían podido vincular o conectarse con las propuestas de continuidad pedagógica. Y estos números variaban. Ustedes fíjense que en el momento, volvemos, que era mayo o agosto, no había todavía, por parte de las escuelas una estadística con referencia a lo que se llamó después estudiantes desvinculados, o en provincia de Buenos Aires, o que no han podido comunicarse, pero la percepción de los docentes aparecía mayoritariamente en el nivel secundario, mucho menos en el nivel primario, y digamos que predominantemente se daba en el nivel primario, y mucho menos en el nivel secundario. ¿Podemos pasar, Marcelo? ¿De qué manera, o cómo apareció que se daba esa frecuencia de comunicación? Si ustedes miran acá los gráficos, más o menos en un 38 o 39%, la comunicación era dos veces por semana. Esto, después, diariamente, que aparece en el 28%, casi 29%, y en forma, una vez por semana, en tercer lugar. Esto también notamos alguna diferencia, pero que tiene que ver también con la organización que las escuelas tienen. Las escuelas primarias, escuchábamos, había una tendencia de, ellos lo llamaban del activismo, de mandar todos los días algún tipo de actividad, mientras que en el nivel secundario, de acuerdo a la organización institucional, por lo general, el docente tiene una materia por semana. Entonces, esto hace variar las frecuencias, y también, encontramos muy fuerte una tendencia a mayor comunicación. En los momentos iniciales, estrategias que las escuelas fueron repensando, fueron organizando un poco más a medida que el proceso de ASPO iba avanzando. ¿Sí? ¿Seguimos, Marcelo? Si querés, Sandra, podés retomar algo de lo más cual y... con respecto a las acciones y, a ver, cómo se trabajaron algunas cuestiones que tenían que ver con la discontinuidad y las acciones para sostener esa comunicación, la percepción de los docentes que trabajaron con nosotros, la percepción en ese momento del año, digamos, esto no tiene que ver con estadísticas reales ni con resultados de fin de año, básicamente los docentes de nivel primario y secundario decían que los alumnos vinculados no excedían el 10%, siendo más importante la tendencia en el nivel inicial y en el nivel superior. Sí, Sandra, un paréntesis, este tema del 10%, para nosotros fue importante porque después cuando nos dimos cuenta del proceso de relevamiento que hizo el propio ministerio sobre continuidad pedagógica, más o menos se observó que era un 10% a nivel nacional los que estaban en un proceso de discontinuidad o que habían, por lo menos, en lo que fue una primera evaluación a nivel nacional, ¿no? con lo cual sin quererlo empezamos a encontrar que hay una tendencia con un universo muy diferente porque el universo como comentó Ana fue un universo que se fue construyendo por envío de una encuesta por un formulario Google Form como es este tipo de encuestas que son por bola de nieve en el sentido de que lo van contestando tantos aquellos como los quieren contestar pero sin embargo parecería que ese número del 10% es una referencia para tener en cuenta digamos en cuanto a esto que nos pasó, ¿no? Sí, otro comentario cabe realizar con respecto al nivel superior donde los docentes percibían que había un 25% de alumnos que se fueron desvinculando y la verdad alguien no está muteado en relación al nivel superior habría que preguntarse si eso no es un porcentaje que suele tener algún tipo de tendencia en tiempos de presencialidad también pero bueno tengo el espacio ahí aguardamos un segundo por favor que cierran los micrófonos Sole Abraham es quien está sin mutear gracias Sole sigue sin estar muteada Sole lo que pasa es que yo para mutearla tengo que dejar de compartir pantalla y ver los micrófonos está bien ¿hago eso? no, no ya está algo pasó ya está ya está ya se muteó ah perfecto gracias bien con respecto al tipo de comunicación bueno ustedes saben que la cuestión que atravesó todas estas discusiones fue el acceso a la tecnología y las posibilidades de estar conectados y demás con lo cual la encuesta y también después la voz de los actores que intervino los grupos focales fue unánime la forma más importante de comunicación con las familias y los estudiantes ha sido el whatsapp no es menos importante el correo electrónico el teléfono y por supuesto ahora después lo vamos a retomar cuando trabajemos un poquito más los aspectos quali los cuadernillos de continuidad pedagógica en algunos por supuesto son los que produjo el estado también se utilizaron plataformas en línea blogs y realmente en un número bastante menor las visitas domiciliarias recordemos que estábamos en pleno aspo y que no obstante en esas circunstancias los docentes o los equipos de orientación escolar igualmente frente a algunas emergencias o mucho silencio de la familia acudían para ver qué estaba pasando bueno como decía también las clases virtuales aquí estoy leyendo el chat lo que pasa que yo estoy por ahí comentando lo que la voz de los docentes dijo al respecto de esto bueno entonces la disponibilidad de los recursos tecnológicos bueno no está de más decirlo tanto en los docentes como en las familias de los estudiantes más las situaciones que se estaban atravesando realmente son las 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 preocupaciones más importantes que aparecieron sobre todo al nivel de la encuesta advirtiendo que bueno había no solamente falta disponibilidad de dispositivos sino a veces dificultades para internet alternancia en la familia en el uso de las herramientas bueno realmente hay una débil una débil circulación de los estudiantes con el dispositivo concreto para poder dar respuesta a las propuestas pedagógicas que la escuela está ofreciendo perdón Sandra una cosa que aparecía bastante en la voz de los docentes era que en las familias que tenían hijos de distintas edades las familias ante la disposición de pocos instrumentos tecnológicos priorizaban los estudiantes de primaria es decir que si tenían que elegir en quien ponían las familias asistencia era en los estudiantes del nivel primario si el último en ser jerarquizado al interior de las familias es el nivel inicial al menos esto era lo que nuestros compañeros expresaban bueno si querés pasar Marcelo bien en realidad acá hay toda una problemática que se desarrolló bastante que tiene que ver con el vínculo con las familias los bolsones alimentarios la conectividad y el papel de la gestión intermedia nosotros llamamos la gestión intermedia aquella que estaba desarrollada por directivos y supervisores que de pronto también apareció en los grupos focales una dinámica de trabajo bastante diferente bueno los dos directores porque en muchas ocasiones eran quienes establecían los primeros contactos a veces con las familias y después fueron reasignando a los docentes distintas formas en distintas instituciones de distintos niveles si fue unánime en el grupo de los inspectores aceptar que habían tenido que darle una impronta muy diferente a su trabajo en principio porque ya las supervisiones no eran como en la presencialidad además de esto porque habían constituido grupos de trabajo con los directores a los que estaban acompañando en el desarrollo de estrategias que tuviesen que ver con la enseñanza en este contexto un poco Sandra perdón un poco también lo que señalaban que el hecho de que cuando un supervisor va a la escuela ve y analiza no en el sentido del control sino que la interpretación de lo que vive en la escuela que ellos reconstruían su visión de las instituciones en relación a lo que los directivos le decían entonces había un nivel de reinterpretación de lo que uno podía pensar que estaba pasando en la escuela ¿no? Sí en realidad creo que esto mismo se extiende a todos los otros actores porque en realidad la preocupación era cómo podían establecer vínculos y de alguna manera poder ir viendo nuevamente no con la función del control y muchas veces desde la preocupación a ver cómo las familias y los estudiantes estaban atravesando esta situación con lo cual el tema de los vínculos con la familia fue toda una resignificación no solo y esto lo expresaban docentes del nivel secundario y también los inspectores no solo en aquellos niveles obligatorios donde la relación con la familia es más natural como inicial o primaria sino también con las familias de los estudiantes del nivel secundario aparecía esta cosa como que bueno ahora damos clase y presentamos propuestas de enseñanza que también los papás están viendo aún en el nivel secundario por supuesto que la entrega de los módulos alimentarios fueron organizadores muy importantes en la mayoría de los casos a nivel institucional y fueron la oportunidad la que los directivos y los docentes podían entrar en contacto con aquellos sujetos que no estaban conectados de manera permanente y bueno en términos de la presencia del Estado que genera una estrategia que fue muy potente sobre todo para aquellos grupos que eran grupos más vulnerables ¿no es cierto? Bien en su mayoría tanto los directores como los inspectores sostienen que la comunicación tenía que ver con la enseñanza después con el tema de la distribución de los alimentos fíjense que la diferencia en porcentajes es muy corta y después había otro tipo de prioridades no obstante también después digo si aparece en el intercambio lo podemos profundizar pero este vínculo en relación a la enseñanza siempre empezaba por la necesidad de sostener la comunicabilidad ¿sí? y después iban las propuestas porque básicamente todos los grupos apareció esta cosa de el ensayo y error y como decía Ana hoy en relación a la frecuencia de la comunicación bueno también el ensayo y el error existió en ¿qué hacemos? primero nos comunicamos después le mandamos la propuesta le mandamos la actividad bueno fue cada institución adecuando un poco el ritmo a las características de la población con la que trabaja hay una cuestión que nos pareció muy interesante que tiene que ver con que hay escuelas y jardines que habitualmente tienen por cuestiones de distancia clima problemas con la continuidad pedagógica es decir lugares donde a veces no se puede acceder por razones ajenas a la escuela y que tienen de alguna manera previsto mecanismos para trabajar esa continuidad pedagógica esas escuelas o esos jardines frente al primer tiempo de la pandemia tuvieron estaban armados de otra manera y pudieron dar respuestas de otra manera no obstante después esto se prolongó en el tiempo y fue necesario generar nuevas herramientas pero el punto de partida era otro en relación a las posibilidades de diagramar conjuntamente las propuestas es tener mecanismos de comunicación con las familias y bueno no sé si Ana algún rasgo más recuerdo con mayor nitidez el relato de las escuelas de Moreno que tuvieron en el año previo a la pandemia que reconstruir la enseñanza en escuelas sin escuela y bueno esas escuelas en verdad ellos decían bueno teníamos otras herramientas lo que fuimos haciendo un proceso de perfeccionamiento que se extendía en el tiempo pero ya había trabajo previo lo cual también pone en valor que cuando las escuelas tienen organizaciones o gestiones de trabajo conjunto en pos de lograr por ejemplo la continuidad se enfrentan mejores no digo un escenario de pandemia sino que se enfrentan también a desafíos de otra naturaleza o al desafío de enseñar para nosotros este tema de lo que están planteando tanto Ana como como Sandra en torno al tema de de las familias digamos perdonen tiene que ver con digamos la sensación de estar teniendo la digamos la presencia de de una escuela que que se reconfigura la fuerza en el contexto de pandemia con con otros actores que empiezan a estar más presentes en la escena escolar hay muchos textos que quizás empezaron a escribir acerca de de este tema de la domesticación de la vida escolar y nosotros quizás esa hipótesis sobre la domesticación la empezamos a visualizar en permanentes relatos donde el vínculo con la familia permitió sostener o darle continuidad a los estudiantes en sus trayectorias nosotros en la encuesta intentamos relevar planes de trabajo acerca de qué cosas estaban haciendo para darle continuidad a los estudiantes en el contexto propio de lo que era mayo y junio del año pasado y la verdad es que la familia aparece como un referente clave por otra parte quizás eso luego lo desarrolle también un poquito más Walter que es quizás uno de los ejes fue un eje de su preocupación también aparecen las organizaciones sociales en esta dinámica de articulación o sea no solamente es el grupo familia en un sentido más propio de la modernidad o sea la familia en su estructura sino que aparece el lugar de la mujer fuertemente en los barrios más vulnerables el lugar de la mujer como como el actor que define un cierto una posibilidad de sostén de la escolarización de los estudiantes en este contexto y también otros actores sociales digo organizaciones y movimientos sociales que comienzan a formar parte o que en realidad refuerzan ya una tradición de trabajo en conjunto con la escuela y donde ciertas redes de trabajo se potencian digo se potencian como se potencian en escenarios de crisis que ya vivimos en Argentina y que en este caso vuelve a aparecer esta idea de redes sociales comunitarias como redes que dan sostén a la escolarización de los estudiantes ¿no? lo planteo simplemente como una cuestión que luego por ahí Walter te pido cuando hagas tu presentación que lo incluyas porque me parece que es un actor importante que entra en escena fuertemente en el relato del contexto de aislamiento Sandra seguimos si si querés pasar por favor la puerta está todavía cerrada un chiste claramente claramente yo a veces tengo que aclarar fue un chiste pero no hay ninguna risa bueno acá tenemos sistematizado brevemente los planes de acciones para sostener las trayectorias en relación a la continuidad pedagógica quisiera decir antes que frente a la ruptura con el estilo de trabajo tradicional presencial de los docentes aparecieron palabras que se reiteraron a lo largo de todas las instancias de trabajo con ellos que tenían que ver con inseguridad desconcierto y perplejidad digo esto porque es desde este lugar que el docente además tenía que ponerse a pensar cómo alcanzar con su tarea a una población que también estaba insegura perpleja y atravesando situaciones complejas lo que queda claro es que los planes que se sostuvieron fueron muy estuvieron muy vinculados a las características de la institución y al nivel que atienden ¿no es cierto? el contacto telefónico para conocer la situación particular del alumno fue una de las preocupaciones y uno de los debates ¿no es cierto? si tengo que llamar por teléfono no tengo que llamar otros no se lo plantearon ni lo hicieron pero la verdad es que fueron algunas de las fue la primera herramienta que aquellos que estaban dispuestos a alcanzar a los desvinculados se les ocurrió hacer que era llamar por teléfono preguntar cómo estaban ver cómo estaba la familia y bueno en los relatos podemos incluir que algunos además tuvieron desde este lugar algún comentario acerca de alguien que no lo estaba pasando muy bien por situaciones varias en las que la escuela además también pudo intervenir si voy a no es recurrente pero fueron parte de los comentarios que pudieron que aparecieron la otra cuestión la entrega de los cuadernillos como les decía de continuidad pedagógica en muchos casos fue el que ofrecieron los estados digo porque hubo a lo mejor diversas ofertas pero también en muchas ocasiones producciones escritas que los mismos docentes producían y entregaban al momento de dar los alimentos es decir los cuadernillos productos de los mismos docentes o del estado de la jurisdicción provincial o nacional fueron otro de los mecanismos algunos también los programas de televisión bueno como dije hoy las visitas domiciliarias frente a situaciones de falta de respuesta y las videollamadas con familias y pares que también fueron bastante recurrentes en el nivel inicial y no como en una situación de emergencia sino como formas de buscar llegar a estudiantitos muy particulares todavía en relación a su desarrollo ahí no hay producción escrita no hay módulo no hay nada el tema era cómo sostener desde la comunicabilidad y el vínculo y bueno algunas videollamadas eran directamente con la familia o con grupos reducidos también apareció esto como un instrumento bien como les vinimos con tanto dando la encuesta como el trabajo con los grupos focales estuvo básicamente tenía como dos centros uno que tenía que ver con qué estaba pasando ahora y ahora el otro era cómo visualizábamos la vuelta a la escuela la verdad es que leído esto el día de hoy resulta bastante diferente no a ver la verdad es que había bastantes dificultades para poder hipotetizar acerca de ese futuro y de hecho se notó en las producciones primero porque ocupaba un gran lugar la descripción de lo que estaba pasando y en segundo lugar porque bueno era difícil imaginar la verdad es que las primeras cuestiones que aparecieron con respecto a la vuelta a la escuela son las preocupaciones en relación a las cuestiones sanitarias y a cómo la escuela podía responder a ese tipo de requerimientos siempre estaba la esperanza de que la voz oficial iba a resolverlo con un protocolo pero estaba como la expectativa estaba puesta en esa voz externa a la institución Perdón Sandra que un poco que un poco también ahora después Marcelo cuando presentes la investigación que viene nos va a interesar mirar ese vínculo de la escuela la perspectiva más micro en relación a una perspectiva más de mesopolítica o de macropolítica porque hay mucha aparecía mucho en los discursos aún en época de ASPO y no solamente en la pregunta sobre cómo sería el regreso a las aulas de recibir o escuchar la voz desde arriba que de alguna manera nos indique calme la ansiedad para saber qué tenemos que hacer ¿no? y entonces esto también aparece cuando cuando se les preguntaba y bueno esperaremos lo que nos dicen ¿no? como si en ese lugar pudiera estar las respuestas a la incertidumbre ¿no? Sí, perdón Sandra pero No, no está bien bienvenido con respecto al volver a la escuela nosotros organizamos las respuestas básicamente tres ejes que tienen que ver con la enseñanza con la evaluación y con los acuerdos de convivencia creyendo que alrededor de esas cuestiones era que se podían realizar aproximaciones al futuro con respecto a la enseñanza aparece fuertemente la preocupación acerca de los contenidos y son diferentes las respuestas en relación al nivel al cual pertenece el docente el docente de inicial está muy preocupado por el establecimiento de vínculos que van a ser diferentes y que van a tener otras regulaciones y también por las prácticas de cuidado las preocupaciones también van dejando un poquito mostrando un poquito las marcas de los contratos fundacionales de cada nivel en la escuela primaria la preocupación es cómo priorizamos contenidos podemos trabajar la unidad pedagógica con otros años que no sean primero y segundo también la preocupación acerca de cómo compensar lo no aprendido durante este tiempo donde la posibilidad de conectividad fue diferente por parte de los estudiantes en cambio en el nivel secundario aparece bastante frecuencial la preocupación por enseñar desde un posicionamiento más interdisciplinario o alrededor de proyectos o en relación a problemas y esto resulta novedoso en un punto porque es una propuesta vinculada a la enseñanza que obligaría a repensar algunas cuestiones que regulan actualmente la escuela secundaria el régimen académico la designación de los docentes por hora y materia es una de las cuestiones que nos pareció más significativas en relación a esto con respecto a la evaluación la posición es bastante fuerte en relación a querer separarse de la evaluación vinculada al enfoque de la evaluación como control es fuerte la presencia o la necesidad de querer evaluar solo lo que se enseñó es una muy buena noticia y en todos los casos los docentes manifiestan la necesidad de utilizar esta oportunidad para poder establecer replanteos en relación a la evaluación en todos los niveles incluso esta indagación que está comentando Sandra sobre enseñanza lo mismo perdón sobre evaluación en los momentos de la indagación había un correlato normativo que empezó a circular tanto a nivel nacional con respecto a normativas en torno a la evaluación donde ahí empezó a jugarse una tensión entre entre procesos y resultados donde la perspectiva tanto nacional como provincial estuvo asociada a la idea de procesos ¿sí? versus también un enfoque que empezó a ser emergente particularmente de la ciudad de Buenos Aires acerca de empezar a evaluar aprendizajes digo esto porque esto es una tensión que está como telón de fondo empieza a estar como telón de fondo hacia junio julio del año pasado por documentación que empieza a estar presente y también en este juego que planteó Ana de las distintas escalas uno puede ver también la complejidad del sistema educativo en este tipo de trabajos donde desde los docentes o los directivos se plantean ciertas problemáticas en torno por ejemplo a la calificación o a la acreditación de contenidos cuando quizás en otros niveles las preocupaciones están más planteadas en generar mecanismos de evaluación que permitan acompañar que permitan sostener procesos pero donde no estaba tan se podría decir tan definida la necesidad de acreditar como en ciertas instituciones se plantea digo en este caso en esto uno puede encontrar como ciertos niveles de desacoples que hay entre culturas institucionales lógicas de trabajo que se reproducen en el tiempo en torno a qué significa evaluar versus digamos dinámicas que se empiezan a producir en ciertos casos innovadoras uno puede pensar o rupturistas respecto del modelo más tradicional de la evaluación que se plantea en las gestiones intermedias o a nivel más macro tanto a nivel provincial como nacional lo que quiero decir es como cierta cuestión de perspectivas disruptivas que hay entre perspectivas más globales con el discurso mismo de los actores y otra cuestión digamos quizás para reforzar el planteo acerca de la enseñanza que planteó Sandra es que nosotros también teníamos la hipótesis que podrían aparecer otro tipo de saberes en esta idea de los contenidos a trabajar que tendría que ver con saberes asociados a la experiencia saberes asociados al cuidado de la salud saberes asociados a la construcción de conocimientos construidos en el contexto del ASPO y la verdad que eso uno podría decir que forma parte como del currículum ausente como lo dicen algunos autores o de cierta imposibilidad de poder pensar más allá de la fuerza del propio dispositivo currículum o sea el propio dispositivo del currículum parecería que de lo único que se puede pensar es o de los contenidos prioritarios o de la compensación o como planteó Sandra cierto lugar de ruptura que tuvo el nivel secundario al plantear la idea de proyectos y esto ciertamente fue una tendencia fuerte esta idea de poder trabajar por lo pronto en el grupo de discusión que se planteó sobre secundaria el trabajo más de carácter interdisciplinario el trabajo por problemas o por área simplemente esto bien gracias bueno y por ahí el último de los temas sobre los cuales trabajamos en relación a la vuelta a la escuela tenía que ver con los acuerdos de convivencia la verdad es que desde nuestros nuestras hipótesis previa pensamos que iban a aparecer cuestiones que tenían que ver con regular las clases virtuales porque bueno ya ahí las clases virtuales habían empezado a a ver a hacer un tema de conversación entre los docentes sin embargo el tema de la convivencia está como bastante más centrado a aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo lo sanitario y dejando directamente no hay preocupaciones en relación a la convivencia como habitualmente es en la presencialidad que genera debates alrededor de la integración de alumnos la inclusión la enseñanza y algunas otras cuestiones que no tienen que ver directamente con los contenidos escolares digamos hay una dimensión ahí institucional que está centrada por ahí en pensar cómo convivimos cómo aprendemos a convivir entre todos bueno la verdad es que nuevamente el discurso sanitarista e higienista está más presente en las preocupaciones en relación a la convivencia y bueno también aparece una gran pregunta que tiene que ver con cómo vamos a trabajar con esa matrícula que bueno al momento habíamos perdido digamos después por supuesto aparecieron algunas estrategias que están no solamente propuestas desde lo institucional sino también desde lo jurisdiccional que van dirigiendo esa búsqueda y revinculación de los estudiantes pero bueno en ese momento la preocupación iba por ahí ¿no es cierto? no sé chicos si me olvido de algo no yo solamente me gustaría decir que esta síntesis que preparamos es una súper síntesis ¿no? que muestra algunas tendencias y que estamos dejando bastante afuera el grupo de discusión sobre contextos de encierro y modalidades por la especificidad en ese momento que nosotros hicimos los grupos focales por ejemplo con respecto a fines aún no se habían constituido los grupos de alumnos había algunas tensiones alrededor del nombramiento de los docentes y estas preocupaciones de alguna manera coparon el tema de discusión porque no había inicio de actividad y por supuesto las características muy particulares que tiene educar en contextos de encierro donde bueno hemos trabajado sobre un artículo que algunas notas ponemos ya lo daremos lo haremos circular para no es que la voz de ese grupo queda perdida sino que bueno como toda decisión de presentación es arbitraria y queríamos reflejar algunas cosas más de la generalidad de lo que habíamos recorrido simplemente eso si yo por ahí para finalizar quería decir también que a ver quedaron en nosotros algunas preguntas vinculadas a cómo sigue esto ¿no es cierto? y que están bastante por eso se proyecta una nueva indagación que ahora va a presentar Marcelo pero que tiene que ver con poder mirar las configuraciones institucionales y las estrategias de gobierno que se van a presentar al regreso a la escuela y de alguna manera bueno cómo van a atenderse esos puentes a esa nueva normalidad ¿no? Muy bien bueno seguramente este luego de que sigamos nosotros hablándoles un poco compartiendo esto espero que no los estemos aburriendo de modo tremendo agarrándose los dedos o mordiéndose algo para quedarse despiertos siendo las 4 de la tarde con un sol tan fuerte que hay afuera pero bueno aguantennos un poquito porque ahora después vamos a hacer algún tipo de intercambio y discusión vamos a empezar a hacerlo un poquito más rápido son las 4 y quizás 4 y media más o menos estimo que estaríamos cerrando o 5 menos 25 aproximadamente para que estemos todos presentes porque veo que algunos se desactivaron un poco lo previsto era de que estudiantes que participaron nosotros podríamos decir casi de modo horizontal al proceso que nos fuimos dando en convocatorias en pensar la encuesta en pensar los instrumentos también en ayudarnos a desgrabar las conversaciones que fueron conversaciones de casi dos horas con cerca de 30 o 25 docentes de acuerdo al caso hoy contamos con la presencia de Andrea y de Walter y les pedimos a ellos nada algo muy sencillo que tiene que ver con querer compartir poder compartir quizás cuestiones que ustedes experimentaron cuestiones que visualizaron de lo que contamos que a ustedes les gustaría agregar lo dejamos abierto pero bueno les pedimos un tema de tiempos que no sea muy superior a los 3 4 minutos como para para que no sea muy largo luego toda la presentación que continuamos ahora con el proyecto nuevo así que Andrea o Walter el que quiera empezar adelante no sé si estás por ahí Andrea si no empiezo yo como quieras como vos quieras Walter está bien a ver breve lo que quiero compartir escuchar muy atentamente la presentación de las profesoras con respecto a la investigación como de vino los distintos tópicos en términos de algunas conclusiones provisorias y para nosotros la verdad que como estudiantes de la especialización en políticas educativas fue muy potente este proceso porque nosotros iniciamos una trayectoria de formación de posgrado en otros escenarios con pertenencias obviamente en distintos niveles y modalidades educativas incluso en otras áreas del estado trabajando en políticas socioeducativas con lo cual ese momento particular del 2020 como estudiantes de posgrado fue muy potente poder compartir estas preguntas en el relato en la narrativa que iban reconstruyendo las profesoras recién me acordaba de alguno de los conversatorios y de los grupos focales que habían estado como bien lo describieron organizado por niveles por modalidades como aparecían en esos relatos en esas voces de esos docentes directivos supervisores etcétera la presencia de otros actores cercanos al sistema educativo y a eso me refiero con referentes comunitarios sociocomunitarios actores de movimientos sociales que están que tienen algún tipo de cercanía con el sistema educativo y que de alguna manera trabajan por la inclusión la inclusión sobre todo de sus niñas niños y adolescentes para mí por lo menos que trabajo básicamente en el área socioeducativa dentro del Estado fue muy significativa la manera de nombrarlos tanto de los docentes de los distintos niveles como otros actores del sistema educativo a estos otros actores con lo cual nos devuelve a nosotros una pregunta enorme en términos de la potencia que ha tenido este escenario en términos de generar nuevos diálogos y nuevas preguntas digo para los actores del sistema educativo seguramente las preguntas son muy potentes todavía todavía no tenemos las respuestas en términos de continuidad educativa y de cómo van a ser estos escenarios cuando estemos regresando de una manera mucho más contundente pero estas preguntas también la tienen muchos de los actores del sistema si se quiere de alguna manera periférico a la escuela con la cual muchas escuelas seguramente en territorio vienen trabajando en lo local para el trabajo de inclusión social el trabajo de inclusión educativa pero son preguntas que también estos actores se hacen con respecto al sistema educativo y algunas de estas preguntas tal vez sean nuevas por el tipo de acercamiento que han tenido con los distintos actores educativos y con la escuela en una situación en la cual tenían que dar respuesta a ese objetivo de ver cómo logramos la continuidad educativa y pedagógica de los chicos y de las chicas del barrio con lo cual estos actores también tienen anclada de alguna manera esas esas preguntas fue muy importante creo y me parece importante rescatar esto cómo han sido citados convocados invitados y enunciados en esos discursos de estos actores educativos estos otros actores que son me parece clave para pensar en acortar esas brechas en términos de brecha educativa de ese 10% que muchos de los que hacemos trabajo en el estado desde la Secretaría de Niñez en los organismos locales de Niñez Adolescencia y Familia a nivel municipal o en distintos programas de desarrollo social que también nos estamos preguntando de cómo generar otras sinergias con el sistema educativo para cortar esa brecha y lograr efectivamente una continuidad educativa y rescatar las trayectorias sociales vitales y en particular las educativas porque entendemos el rol de la educación y de la escuela en este gran objetivo así que muchísimas gracias a los estudiantes de la especialización esta generosidad porque hemos aprendido muchísimo en este proceso en el cual era un signo de interrogante gigante en medio del ASPO que era lo que estaba pasando con nuestras escuelas con nuestras instituciones con nuestros compañeros en las distintas modalidades así que la verdad que la iniciativa que ha tenido el equipo de la especialización y de la UNIPE para celebrar así que muchas gracias esa era la que tenía por ahí para compartir Marcelo no sé si hay alguna pregunta bueno dejamos por ahí para el intercambio gracias gracias Walter Andrea hola buenas tardes a todas a todos en primer lugar agradecer a Marcelo Sandra Ana Walter mi compañero agradecer que nos convoquen permitirnos participar como decía Walter fue una instancia más de aprendizaje para nosotros formar parte de este proyecto formar parte de los conversatorios en particular como soy profe de secundaria estuve más que nada presente en ese conversatorio y para dejarles digamos de alguna manera lo que a mí me sucedió como parte de ese proceso y de esa participación es que me encontré con por un lado un aspecto positivo y negativo de la docencia dentro del contexto de la lo negativo ya sabemos ese 10% que nunca tuvo conectividad ni continuidad pedagógica lo positivo fue observar ver y vivenciar desde el aula como docente también la capacidad de reinvención y la resignificación del rol docente tanto desde los supervisores directivos como docentes después como parte de lo que estuvieron contando hoy los profes sucedió en todos los niveles esto de reinventar qué hacemos frente a esta situación y al no quedarse quietos y al no quedarse callados la voz del docente fue el nexo y digamos que de alguna manera fue el salvavida tanto para las familias como para los alumnos ese rol de la escuela que tiene desde su historia desde sus orígenes que me pareció no sé súper importante de resaltar y que todavía muestra la capacidad que tiene la educación para poder seguir apostando a futuro reinventando y retroalimentándose hasta de las cuestiones negativas que nos suceden entre medio de nuestra sociedad y de la vida que no fue solamente en nuestro país sino a nivel global lo que sucedió pero bueno esta fue nuestra manera y para terminar con esto el interrogante que nos planteábamos todos y que todavía creo que lo seguimos planteando es cómo continuamos cómo sigue cómo empieza ahora la escuela secundaria los proyectos interdisciplinarios los de trabajar por proyecto fue algo que de alguna manera venía como normativa pero que se transformó en un hilo común o en un tópico generativo para todas las escuelas secundarias y que me pareció que me parece a mí en particular es algo que tenemos que tomar algo que no podemos dejar pasar algo con lo que tenemos que ponernos a reflexionar y pensar cómo utilizarlo como estrategia para poder anclar o poder reinventar aquello que pasó porque no podemos hacer que el 2020 no sucedió y cómo tomar de todo lo positivo que hubo dentro de ese contexto de pandemia y comenzar de nuevo en las aulas presenciales o virtuales pero comenzar de nuevo a enseñar a dar clases pero recordando lo que sucedió como una especie de resiliencia un término que uso mucho en clase pero creo que tenemos que hacer una especie de resiliencia para poder volver a clases y volver a enseñar reinventados reinventados ese rol docente creo que resignificado es lo que yo me llevo como positivo de ese contexto y de todo este proceso de trabajo de investigación que agradecida estoy de que nos tengan que nos hayan considerado en poder participar y formar parte del proceso desde un lugar muy pequeño muy humilde pero que estemos ya para nosotros como alumnos es inmenso así que muchísimas gracias a todos gracias Marcelo Sandra Ana gracias Walter gracias a todos que están presentes en este conversatorio muchas gracias quizás para nosotros incluir a estudiantes tiene que ver con un modo de entender lo que es la práctica docente no solamente en el campo de la vida escolar en lo que es la educación obligatoria sino también en el campo más estrictamente académico donde para nosotros los estudiantes simplemente están en un lugar de asimetría en clave de lo que es la enseñanza en clave de lo que es a veces ciertas lógicas de la transmisión pero en un lugar de absolutamente paridad igualdad en otros procesos de trabajo y la verdad que para nosotros compartir e integrarlos fue una oportunidad también de aprender así que más que gracias el agradecimiento también es nuestro simplemente dos o tres palabras respecto del proyecto el proyecto que nosotros nos estamos planteando voy a compartir pantalla nada más por un tema de no olvidarme algo pero la voy a hacer muy corta nosotros queremos ver nosotros teníamos la idea cuando formulamos este proyecto que íbamos a estar ahora un poquito mejor es decir que íbamos a estar en una situación de 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 mayor disponibilidad de menos distanciamiento y de que la vida iba a ser iba a estar hacia febrero marzo más normalizada con lo cual quizás parte de este proyecto lo sigamos sosteniendo por zoom por lo menos en la primera etapa hasta que estemos todos vacunados o no sé todavía la incertidumbre nos atraviesa a todos nosotros queríamos ver más allá de los discursos por zoom qué pasa en la práctica del regreso a clase en las instituciones esa es una pregunta que hoy muchos se la están dando quizás los medios lideraron un poco esa discusión no en el mejor de los sentidos en un sentido más ligado con una bandera sobre el volver no importa bajo qué condiciones nosotros nos preocupaba mucho como dijo Ana en algún momento bueno qué van a hacer las escuelas cómo se reconfiguran qué prioridades se van a asumir y qué prioridades no solamente en un plano higiénico no en un plano solamente ligado como se dice la ventilación los metros cuadrados y si tenemos o no los suficientes recaudos de jabón y barbijos sino qué otras cosas van a aparecer en este regreso a clases para eso nos planteamos algunos objetivos que son digamos objetivos que por un lado tiene que ver con ver qué va a ser la gestión qué hace la gestión provincial qué hace la gestión nacional en torno a todos los procesos de normativas protocolos definición de políticas en general que se van a ir dando queremos en ese plano plantearnos una visión comparativa con otras jurisdicciones y también con otros países de la región pensando en que este proyecto pueda alimentar información sobre políticas públicas en torno a modos de pensar el regreso a clases y modos de intervenir desde la política pero por otro lado nos interesa también saber qué va a pasar con las formas de gestión participación que se van a dar en las instituciones qué experiencias institucionales y curriculares se van a producir nuestro foco es la escuela secundaria si bien el proyecto anterior lo intentamos mirarlo con diferentes actores del sistema este proyecto intenta mirar la escuela secundaria junto con formas de gestión nos preocupa analizar qué va a pasar con las trayectorias de los estudiantes quizás acá ya poder plantear hacer un análisis no sólo de la trayectoria en términos de la experiencia sino poder ver algunos derroteros en términos del abandono en términos de los egresos en términos de terminalidad de los niveles como ustedes saben todo lo que implica el relevamiento de matrícula que año tras año se hace recién este año se va a hacer hacia la segunda parte del año con lo cual ya sea la segunda parte del año nosotros vamos a disponer de información acerca de qué pasó con la matrícula en el 2020 y eso bueno va a ser ya toda una información que el proyecto ojalá que la podamos capturar y analizar bien y esto tenemos algunas hipótesis que por supuesto estas hipótesis se construyeron gracias al proyecto anterior o sea que para nosotros este proyecto intentamos darle una continuidad a lo que ya hicimos por eso también estamos invitando a algunos estudiantes que participaron de esa iniciativa que se sumen no lo estamos invitando ahora sino que ya forma parte del diseño del proyecto que participen estudiantes de la especialización en este proceso no lo quiero abrumar en lecturas del Power porque ustedes lo están leyendo así que no lo voy a leer pero acá aparecen cuáles son con qué supuestos nosotros nos vamos a manejar prevemos que algo de las formas de la gramática de los modos de gobierno posiblemente se modifiquen pero tampoco tenemos un optimismo radical de que necesariamente se modifiquen queremos ver qué pasa quizás hace un tiempo uno podría haber pensado realmente se van a modificar pero más bien lo tenemos como una pregunta si se van a modificar o no o si las fuerzas del sistema en términos de reproducción van a ser tan duras en términos de determinación social que los sistemas resistan hasta el propio COVID con lo cual hacia el 2021 más allá de la dinámica de distanciamiento el hacer escuela se va a sostener igual y bueno son todas preguntas que las estaremos quizás levantando siempre desde un modo cualitativo a través de entrevistas a directivos a docentes nos parece importante incluir también la voz de los estudiantes en este proceso estamos pensándolo hacerlo entre 5 y 6 escuelas de la provincia de Buenos Aires nos parece importante también incluir a informantes de la gestión intermedia y también de la gestión provincial en estas entrevistas y como antes planteó en su momento Ana respecto de las experiencias ahora sí queremos darnos un proceso más sostenido de identificar qué experiencias entre comillas exitosas se produjeron en el contexto de la discontinuidad y continuidad el 2020 y en ese sentido la intención del proyecto es bueno construir un banco de datos sobre estas experiencias con un relato cualitativo que después tenga alguna posibilidad de transferirse a otras instituciones del sistema educativo bueno esto es un poquito la idea del proyecto es un proyecto de dos años y bueno ojalá tengamos margen fuerza y energía para poder hacerlo por supuesto ahora siendo las 4 y 20 los invitamos a hacer un pequeño intercambio preguntas acá ya hubo algunos intercambios con chat que yo tuve con la colega compañera Silvia Prieto que Silvia nos planteó el tema de los registros nosotros tenemos todos los registros yo lo que intentaba comentarte es que los registros como forman parte de una dinámica de investigación así como están frescos nosotros por los propios protocolos de lo que es la investigación así como están nosotros no los compartimos simplemente los incluimos en algunos casos cuando ya escribimos una publicación armamos un informe dentro del informe pero por un tema de la preservación del anonimato de todos los colegas que participaron en estas convocatorias nosotros los registros de modo fresco no los no los damos digamos a luz pero tiene que ver básicamente con resguardar resguardar el anonimato de de los convocados no a estas entrevistas o grupos de discusión pero sí por supuesto la idea es compartir una publicación que ya nosotros en breve vamos a estar sacando así que eso desde ya quizás podemos hacer que pongan en el chat sus correos como para que en todo caso los que quieran que no forman parte quizás de la especialización pero forman parte de este encuentro de hoy les mandemos bueno cuestiones que querramos compartir y se las compartimos también a todos los que participaron del encuentro de hoy así que Silvia si querés escribinos tu correo y luego te enviamos las cosas que vamos teniendo también por supuesto Silvia comenta si hacen algún conversatorio Zoom nos interesa compartir los avances de la investigación así que bueno este por supuesto abrimos preguntas comentarios reflexiones ¿puedo? por favor gracias Andrea de nada yo vengo de las didácticas específicas soy de didáctica de la química entonces me interesaba por cuestiones que han pasado acá yo soy estoy en Bariloche me interesaba la cuestión de la evaluación de los formativos porque también estoy en la práctica de la enseñanza y por conversaciones con exalumnas de acá cuando se pasó por las nociones la relación tan ajustada entre evaluación y acreditación cuando empezó se habló de la evaluación como que no iba a ser para acreditar muchos de los las estudiantes como que dejaron no sé si pasó si eso tuvieron alguna cuestión algún algún dato sobre eso o sea como que se desvincularon después volvieron pero en ese momento fue como sobre todo los que estaban trabajando hasta ese momento y después la otra cuestión que me interesaba si podían profundizar eran cuáles eran las cuestiones porque como que dijo Marcelo en un momento como que había dos niveles como que no había una comunicación parecida por lo que entendí como que la comunicación no había sido fluida entre un nivel y el otro de decisiones entre el nivel más micro de los docentes y el nivel más macro diligencial o estatal o jurisdiccional lo que sea quise decir Andrea es que quizás en el sistema persisten ciertas tradiciones escolares que van más allá de cambios que se producen en algún sentido de paradigmas en los niveles a veces intermedios y en los niveles de gestión central y digo que la evaluación es un caso para explorar ¿por qué? porque hay instituciones que siguen teniendo un paradigma meritocrático fuertemente anclado en la calificación numérica y esta calificación numérica también estuvo presente como ideario en el contexto del COVID en algunas escuelas y digo y frente a esta calificación numérica el paradigma de la gestión provincial y nacional era un paradigma absolutamente opuesto la intención en el contexto del distanciamiento perdón del ASPO fue pensar en una evaluación más asociada al proceso de aprendizaje pero que no esté definiendo notas por ejemplo o calificaciones lo que quiero decir es que hay una cierta disrupción o asincronía o como lo querramos llamar de fragmentación tan fuerte en el sistema y que en estos diálogos uno lo podía notar que mientras las normativas van por un lado y el discurso va por un lado ciertas tradiciones escolares siguen presentes digo tradiciones culturas formas de pensar cómo hay que evaluar a los estudiantes con COVID o sin COVID o sea el COVID fue tan fuerte pero sin embargo parece que la cultura institucional es más fuerte aún ¿se entiende? eso quiero decir perdón Marcelo y no solamente no era un problema de comunicación era un problema de cómo ciertas culturas son más dominantes que no solamente el COVID sino donde la gestión en términos del discurso político y la norma no tendría a veces los efectos suficientes para modificarlas ¿no? perdón perdón Marcelo inclusive no solo hablaría de las culturas institucionales sino también de las opiniones o percepciones del sentido común de la sociedad ¿no? los padres la familia y por eso cala hondo también en los medios ¿cómo va a ser que no repitan si no hicieron nada? ¿no? hay una y se instala fácilmente también en el discurso más allá de las paredes de la escuela entonces bueno todos los intentos innovadores o de quiebres de paradigma están teniendo una imposibilidad chocan contra culturas institucionales y con sentidos comunes instalados capaz asociados a los sentidos fundacionales de la creación de la escuela ¿no? tal cual gracias por eso esta perspectiva de la repitencia en algún punto o de la calificación podríamos decir muy muy levantada quizás en algunos puntos por la gestión de la ciudad de Buenos Aires podríamos decir que fue bastante también se levantó bastante en los medios o sea la pregunta que planteó Ana es ¿cómo los estudiantes que no estudiaron se van a promocionar igual? esto fue una pregunta del mes de agosto del mes de septiembre lo que digo es que estas preguntas de algún modo en los grupos focales empezaron a aparecer o sea que transparentaban un discurso público que estaba viendo socialmente digamos ¿no? circulaba incluso acá acá se trabaja por trayectorias en la secundaria acá en Río Negro hace unos años y incluso acá también las noticias de Buenos Aires llegan acá y y esto de que los alumnos dejan de ir a la escuela porque total no me van a evaluar y en realidad no es que no lo iban a evaluar es que la evaluación en este caso acá en Río Negro iba a ser igual que era porque es cualitativa se trabaja por ciclo pero bueno pero el discurso del medio fue más fuerte si pueden si pueden entren los que no estuvieron después van a estar los links a la charla de ayer organizada en este mismo espacio sobre currículum prioritario que un poco también ponen preguntas avanzas sobre una ejercitación de un currículum alternativo y una evaluación diferente que estuvo muy interesante y que puede venir a abonar esto que estamos conversando ahora que silencio algún comentario más si no habla nadie yo tengo más preguntas pero no queríamos monopolizar es más ayer se comentó la experiencia de Río Negro ¿cuál fue? porque hubo Isabel está diciendo perdonen Isabel está diciendo no sé quién es Isabel Jurado quizás está con cámara apagada por un tema de conectividad porque acá está muy estuvo muy activa en el chat con lo cual dice es verdad lo público con respecto a la evaluación repercutió en la familia dado que había mermado la entrega de trabajos lo que no me queda claro es que había mermado la entrega de trabajos por parte de quién de los estudiantes de los estudiantes no sé Isabel está Isabel pero no la podemos visualizar de los estudiantes ahí agregó de los estudiantes por ahí está con un problema en el micrófono a ver porque los estudiantes también compartan la misma lógica de evaluación que tiene la escuela y la verdad que decimos que el alumno solemos decir que el estudiante que mejor le va es el que aprende el oficio de alumno es el que aprende las lógicas de funcionamiento de la escuela y bueno y de esto podemos dar cuenta cualquiera de nosotros de hecho para el estudiante evaluar siempre ha sido en general evaluado de la misma manera con lo cual cuando refieren a evaluarlo o a calificarlo solo puede recuperar su experiencia como tal entonces cuando cambian las fichas además aparece siempre esta fantasía de que si no existe esa evaluación en el mismo sentido y vinculada fuertemente al control estamos bajando la calidad el alumno recurre a eso porque es lo que conoce y por años estamos me parece Marcelo si quizás nos llevamos preguntas o bueno algunos intercambios algunos silencios por ahí algunos también se toman como para escuchar de que va un poco este trabajo a todos les agradecemos mucho y a todas el encuentro el espacio sus tiempos y desde ya bueno ya nos dejaron dos correos aquellos que o aquellas que estén interesados en seguir de algún modo conectados con este grupo en cuanto a lo que nos vamos a ir dando durante este año bueno o nos escriben por acá o nos escriben también el mail de la especialización que acá se los escribo como para que lo tengan bueno acá les dejamos el mail de la especialización y les mandamos un abrazo cuídense mucho y nos vemos mañana gracias a todos gracias a todas y a todos muchas gracias gracias hasta luego salió